Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. La decisión del Congreso, que realmente el objetivo es debilitar los programas sociales del gobierno, a partir de una chilogía que se da en el Parlamento y que logra una mayoría parlamentaria, el cartismo, el obviedismo y la gente de Pacha Querida. Entonces la lógica de ello es simple, es primaria, en el sentido de que los programas sociales que hacen que se vincula el gobierno con la ciudadanía y con los grandes problemas sociales, hay que reventar, esa es la lógica, ¿verdad? No sé si eso es como para darle muchos resultados también, porque hoy día tenemos una ciudadanía un poco más informada, más crítica, ¿verdad? Y yo creo que la gente va entendiendo qué es lo que ocurre acá, porque si el 98% es para pagar salarios, por ejemplo, en el presupuesto, quizás es para pagar la clientela colorada. Entonces, estas movilizaciones que se están dando y que yo creo que van a ir creciendo, va a ser una respuesta de la ciudadanía seguramente a esta aprobación presupuestaria. La decisión del plenario del Frente Guazú es hacer una lucha unitaria por el tema del presupuesto, porque el presupuesto, así como se está trabajando parcialmente en la Cámara de Diputados, es un presupuesto ya enmarcado dentro de una estrategia política electoral, hacia el 2013, y eso significa en la repartija una gran proporción destina al Tribunal Superior de Justicia Electoral y al Poder Judicial Fiscalía. ¿Qué significa esto en términos electorales? Son trabajo disfrazado, aprovechando las necesidades de la gente y fortaleciendo una línea de prebendas partidarias, operadores políticos. Sin embargo, se recorta el tema de las políticas sociales, el tema de los programas de la SAS, de Tecoporá, tema agrario, y hay aumentos así hacia los trabajadores públicos. Entonces, acá no es que se esté en contra de la forma en que se encara el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, en este caso de la función pública, sino que cómo se genera recursos. Entonces, acá se tiene que plantear una contrapartida, que es responsabilidad del Congreso Nacional generar recursos. ¿Y qué significa generar recursos? Tiene que empezar a plantearse política tributaria. Impuesto a la renta personal tiene que estar en vigencia. Tiene que estar en vigencia el proyecto de impuesto a la materia prima, a la soja principalmente, y otro tipo de medidas tributarias para que se pueda generar recursos para cubrir los gastos del presupuesto. Entonces, por esa razón, también ahora mismo hay muchas movilizaciones en el país por el tema del pedido de ampliación presupuestaria del programa Tecoporá, de la SAS, que no está recortado en la Cámara de Diputados y ahora tiene que pasar en Senadores. Y por otro lado, lo que planteamos es una lucha unitaria frente a esto. Todo el movimiento agrario, todas las zonas barriales, los trabajadores, unirse por un objetivo común, que es que se plantee el presupuesto en forma responsable con rostro social. O sea que el presupuesto tiene que ser reflejo del problema social económico que vive el país. Entonces, en ese sentido, lo que estamos discutiendo es acompañar las movilizaciones, plantear las luchas unitarias y hacer una gran movilización en la semana del tratamiento para que puedan ser revertidas esta forma de encarar el presupuesto. Además, en el fondo, como se está elaborando, esto tiene fines políticos electorales. Y en contra, ¿cuál es el tema de fondo? Uno, fragmentar las luchas de los movimientos sociales aglutinados en el Frente Guazú y desgastar la imagen del Ejecutivo. Imagínate un poco el tema del 2012, que se recorte con estos presupuestos. Toda la ciudadanía, todos los movimientos sociales van a apuntar contra el Ejecutivo. Y este es un presupuesto altamente político partidario. Es una decisión del plenario del Frente Guazú acompañar, no solamente acompañar, sino que activamente participar con todas las organizaciones sociales que están vinculadas con el Frente Guazú para hacer una lucha unitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!